¡En el torno! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí están algunos varones! ¡Aquí están algunos varones! ¡Arriba, los varones! ¡Arriba, los maritos todos! ¡Los nacemos arriba y arriba y arriba! ¡Y eso! ¡Vamos a ver cómo lo cantamos siempre que está todo bien! ¡Y porque tú cantas conmigo! ¡Los nacemos arriba! ¡Para todas las mujeres y para todos los varones! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Los nacemos arriba! ¡Vamos a cantar! Y eso, arriba Y eso, ¿qué te parece, Válico? Y el cantante de Jesús Estancia Paca ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y todo lo que me lo quieres! ¡Y todo lo que me lo quieres! ¡Y todo lo que me lo quieres! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!